El primero de diciembre se llevará a cabo la quinta edición de la Carrera Morfo, que saldrá a las 7 y media de la mañana desde sus instalaciones ubicadas en Barrio Los Ángeles, en Pérez Celedón. Puntos importantes que usted tiene que tomar en cuenta. Inscripciones. Bueno, la Carrera Morfo ya abrió las inscripciones, está en Macrobiótica Semillas y en el Centro Morfo. El costo de la inscripción es de 10 mil colones, la de 5 kilómetros y la de 10 kilómetros. Va a haber premiación, hay varias categorías también, desde la juvenil hasta la de veterano. Entonces, invitadísimos todos, ¿verdad?, que lleguen, a que se inscriban desde ya, porque las 78 primeras personas que se inscriban son las que tienen camiseta. Salida y llegada. La carrera sale a las 7 y media de la mañana desde el Centro Morfo y llega también al Centro Morfo. Hay dos distancias, la de 5 kilómetros y la de 10 kilómetros. Asistencia. Sí, va a haber hidratación para todos los corredores y va a haber asistencia en varios puestos también. Voluntarios pueden sumarse a colaborar. Sí, siempre hay voluntarios, bueno, están los guías scouts, pero también llegan personas que quieren apoyarnos en lo que es la organización de la carrera, en lo que es el día de la carrera, en los puestos. Entonces, también hacer el llamado para aquellos voluntarios que también quieran apoyarnos ese día, que se acerquen al Centro Morfo. Esta competencia la consideran muy importante, ya que les permite generar recursos para proyectos del movimiento de vida independiente. Bueno, sí, la carrera Morfo, esta quinta edición es muy importante para nosotros porque es la que nos va a dotar de los recursos necesarios para todo lo que son gastos administrativos, todo lo que es papelería de oficina, la luz, el agua, para que nuestra asociación pueda continuar con el trabajo que está realizando, brindando los servicios, especialmente ahora que estamos ejecutando la ventanilla de consultas, que esto también nos requiere algunas inversiones. Entonces, por eso es tan importante, porque nos va a dotar de los recursos necesarios para que nuestra asociación siga trabajando. El grupo sigue trabajando en la búsqueda de patrocinadores para la camiseta, por lo que quienes quieran colaborar lo pueden hacer. Súmese este 1 de diciembre a la carrera y colabore con el Centro Morfo.